¡SALUDOS WARGAMERS AND PLAYERS! ¡Bienvenidos a Miniatube World! Soy BenCob y aquí volvemos con un nuevo juego al canal en el que le vamos a ir dando un poquito de caña a su modo de campaña. Y no es ni más ni menos que el juego llamado Deadwatch Tyrannid Invasion o Invasión Tiranida. La Deadwatch es uno de los capítulos espaciales especializado en destruir toda clase de amenazas ante el Imperium. Son marines muy especializados a los que los mandan a misiones muy concretas, misiones donde otros no podrían sobrevivir. Este capítulo de los marines espaciales, la Deadwatch, está formada por los mejores de entre los mejores. Si ya los marines espaciales son los mejores, pues la Deadwatch está formada por los mejores de estos capítulos. Por ello, el capítulo de la Deadwatch está formado por marines de diferentes capítulos, que generalmente algunos mantienen los colores de su capítulo original, menos una de las sombreras, que es la lombra a mano de hierro, que la llevan plateada, o sencillamente llevan la sombrera con el color original del capítulo de donde viene. Tendréis más información sobre la Deadwatch en el trasfondo de Warhammer 40.000 Octave Edición que podéis encontrar en el canal. Y más adelante lo más probable es que salga un códex sobre la Deadwatch que traeremos al canal para conocer todo el trasfondo ya de manera más profunda. Bueno, la cuestión es que salió este juego, es un juego de estrategia por turnos, en el que salía primero en tablets y luego salió una conversión al mundo del PC, que es el que tenemos aquí, que es el que he aprovechado para pillar y traeros la campañita. Que no es muy larga, es cortita, pero el juego es interesante y es entretenido. Y a fin de cuentas en el canal, como ya sabéis, aparte de manejar toda clase de juegos relacionados con el mundo de Wargame y la estrategia definida, también hacemos algunas menciones. Y bueno, no podía faltar Deadwatch. Es un juego que, a pesar de venir del mundo de la tablet, está bastante interesante. Es como Warhammer Quest, básicamente. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el códice que lo vamos a ir desbloqueando con información de los diferentes capítulos, personajes, armas y demás. Que esto, bueno, pues se va desbloqueando según vamos jugando partidas. Luego aquí, pues tenemos los marines espaciales que vamos a ir desbloqueando durante la misión. Aquí tenemos un ultramarine, como veis, este va con el clásico esquema en negro, con el brazo... se me ha quedado rayado el ratón... ahora, el brazo izquierdo con el símbolo de la Inquisición y la grabación en color hierro, más su hombrera del capítulo. Bueno, esto es lo que tenemos, es lo que he desbloqueado haciendo el sencillo tutorial, ¿vale? Así que ahora lo que vamos a hacer es la campaña. Está basada contra los tiránidos. Creo que no han sacado ningún DLC en el que se enfrente uno con algo más. Así que, bueno, vamos a ir viéndolo. Es un juego muy simple, ¿vale? Estaba diseñado para tablet, pero es interesante porque así se conoce un poquito más de la Death Watch y de esta sección, ¿no? Del trasfondo de Warhammer 40.000. Y bueno, a ver qué tenemos aquí. Parte 2, ganar tiempo. Los confines... no, los confines, joder, confidentes. Van de yo y mi dilexia. Bueno, desde el sector Astrolat llegan mensajes Astro... Astropatix. Veo que, como veis, el Spanglish está incluso aquí, ¿eh? Bueno, desde el sector Astrolat llegan mensajes Astropáticos que informan de la llegada de los tiránidos. La Death Watch está recolando información y evacuando los bienes de valor de los mundos que están en peligro. Vamos a ver qué nos toca. A ver de qué va la misióncita. Pues eso, mi intención es traeros una misión por capítulo. El juego, la voz está en inglés, pero como veis está completamente en Spanglish, ¿vale? Para aquellos que no vengáis del mundo del Wargame, ¿vale? Que sencillamente conozcáis el mundo de Warhammer 40.000 o el universo de Game Workshop por los videojuegos. Nosotros llamamos Spanglish a las traducciones que hace la empresa Game Workshop. Porque lo que hace es que traduce una parte y la mayoría de las definiciones de armas, personajes, nombres, etc. Las deja en inglés y termina mezclando términos en inglés que deberían de estar traducidos con frases en español y queda muy mal, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿ver? Nos dice, los Devastator Marines disparan. Esto es Spanglish, ¿vale? De aquí debería decir, los Devastadores de los Marines disparan armas pesadas que inflingen un daño enorme. Menos obstante, disparar las armas pesadas cuesta más puntos de acción. Los Devastadores de los Marines son fantásticos contra... Perdón, son fantásticos, que me torba el ratón. Son fantásticos contra los enemigos más robustos. Aquí podéis ver este ejemplo que digo del Spanglish, que dice, los Devastator Marines. Esto lo ha hecho para que, supuestamente, en torneos, si la gente que juegue de diferentes idiomas, pues puedan entenderse entre sí usando la misma terminología en inglés, que está bien. Pero que para este tipo de cosas, pues no entiendo por qué lo siguen haciendo. Pero bueno, ahí está. Como veis, el Spanglish va más allá de los libros. Bueno, tenemos un Devastador. Tenemos un Marine con espada sierra y pistola Volter. La cámara es totalmente perspectiva, isométrica, casi vertical, ¿vale? Hubiera preferido que os hubiera estado un poco más de lado, pero bueno. Bueno, es algo así como... ¡Poño, vaya torreta de defensa! Es algo así como la cámara que tiene el Warhammer Quest, pero un poquito más desde el lado. Al fin de cuentas, el Warhammer Quest es 2D y prácticamente... Y esto está en un role engine, así que bueno. Empecé a lo mejorar un poquito más con respecto a la tablet, por supuesto. Es por turno y bueno, las unidades se pueden ver por puntos de acción y tal. Como veis, nos marca los recuadros por donde podemos movernos, las acción y eso. A ver, vamos a probar a disparar con este. Bueno, estamos disparando a termagantes, ¿no? Sí. O termagantes o almogantes. Es que no le veo bien las manos, joder. Diría que son termagantes. Bueno, vale, pues el Devastador gasta todos los PA para disparar. Muy bien. Vamos a... A los Tinadidos, cuanto más lejos, los de cuerpo a cuerpo mejor, ¿vale? Así que si podemos disparar al inicio del combate, pues casi que mejor. Venga, mátalo. Vale, los Marines, sí, son termagantes. Los Marines tácticos parece que simplemente lanzan un PA para disparar. A ver, llega. Ahí va. Muy bien. Pues nada, ya está. El objetivo, no me acuerdo. ¿Qué objetivo tengo? No sé qué cojones está hablando esto. A ver. Pues no sé qué mierda más hacer. Espérate. Probable de daño. No hay una opción de objetivo. Visualización. Me encanta. Hay en quality. Controles... Ah, vale. Hay que sobrevivir durante cinco turnos. Vale, vale, vale. Vale, vale. Reunidad misión. Pues nada. Vamos a poner a este tío aquí. Eh... Este. ¿Qué cojones? Ah, que está en... Vale. No puedo moverlos para que mire para atrás. Bueno, quédate aquí. Me hubiera gustado mirarlo. Pero bueno. Vale, vamos a pasar turno. Turno del enemigo. Ahí están moviéndose más termagantes. Más termagantes. Más termagantes. ¿Por qué cojones tienen las garras que parecen de... De plastilina, tío? Se mueven así... Como si estuvieran elásticas. Bueno. Eh... A ver. ¿Qué nos dicen? Cobertura. Todos los marines espaciales de la Deadwatch se pueden asignar a cobertura. Los marines espaciales de cobertura conservarán sus peas restantes y lo que estarán en el turno enemigo siempre... Vale. Es lo que se llama iniciativa de disparo. O sea, no gastas tu disparo durante el turno, pero lo dejas activo para que durante el turno enemigo cualquier tropa enemiga que se pase por su línea de acción, pues la reviente. Vale. Está muy lejos... Vamos a dejar este en coverpollas test para ver cómo funciona. ¿Qué haces? ¿Por qué se...? ¿Por qué te quedas para acá? A ver, muévete para acá. Ah, vale. Ahora tengo que llegar hacia donde quiero enfocar. Que enfoque para acá. Hasta ahí. Vale. Todo lo que entre por ahí que se lo pete. Este se va a venir... Se va a venir para acá. Va a gastar los PA aquí y se va a quedar aquí para proteger en melee a este. Este vamos a moverlo para acá. Lo dejamos en Ain y se quede mirando... Para acá. Este vamos a dejarlo en Ain, mirando para acá. Bueno, vamos a ver qué tal funciona la mierda esta de... De Ain. Tienes como turno. Como no funciona, nos van a pelar los tiranidos. Dos. Wow, ha fallado dos, tío. Qué triste. Ahí viene otro. Wow. Hasta luego, Lucas. Bueno, no está funcionando muy mal. Muchos tiranidos. O sea, que joder. Bueno, muy mal. Ahí los ha fallado todas. Bueno, tienen dos a melees. Que no sé por qué no han... Mira, podemos pasar rápido del turno del enemigo. Vale, mi turno. Vamos a pasar a melee con este. A pegar hostias aquí. A la... Joder, pero no lo falles, hombre. Que tienen ataque de oportunidad. Pero... Espérale. Ahí va muy bien. Ahora pégale a este. Toma viento. Y... Mira a ver si puedes dispararle a este. Perfecto. Ahora a este. Que dispare a este. Vamos a arrasarlo con el golpe pesado. Listo. Y... Acaba con... Listo. Toma viento. Como veis van ganando experiencia por muerte. Otro toma viento. Otro toma viento. Y no hay mucho más que hacer. Así que te dejamos aquí. No me salen por detrás, ¿no? Doy por... Doy por hecho que por detrás no me van a venir. Así que bueno, vamos a dejar este por aquí. Listo. Y finalizamos turno. No son cinco turnos. Lo que no me gusta es que no te dice el turno en el que estás. Deberían haber puesto el indicador. Del turno en el que andas. Pero bueno. A mí los juegos de este tipo siempre me han gustado mucho. De hecho me encantan desde que... Cuando era... Cuando era más joven. Probé por primera vez. Básicamente a los meses este que salió. El famoso XCOM. ¿Vale? El original. El primero. Y... Desde entonces me enganchó. Era un juego muy... Joder. Debuta muy, muy difícil. De hecho... De vez en cuando lo vuelvo a rejugar. Es más. Os voy a traer al canal... Un juego inspirado en el XCOM original. ¿Vale? Que se llama... Eh... Eh... Xenonaut. 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 Se llama Xenonaut. Está hecho por un estudio ruso. Que está muy bien. A mí me ha recordado... He probado mucho a secuelas. ¿Vale? De los originales. O sea... Cuando digo originales. Pues me refiero al... Eh... El XCOM enemigo desconocido. Me refiero al... Al XCOM terror desde las profundidades. Que era lo mismo. Pero en los océanos. O por ejemplo el XCOM Apocalypse. Que era dentro de una ciudad un poco extraña. ¿Vale? Eh... Luego salió el... Porque claro. Yo me estoy refiriendo a esto. Si estoy diciendo... Pero... ¿Cuáles son esos? ¿No? Porque el XCOM... Hicieron un remake del XCOM. Que es el XCOM y el XCOM 2. Que ya es más moderno. Pero a mí no me ha terminado de gustar. Porque en cierta manera. Ha perdido la escencia. ¿No? No tiene esa escencia. Que tenían los originales. Y... Este juego ruso. El Xenonaut. La conserva. Todo lo que llevo jugado de él. En el modo... Que estoy jugando de campaña. Es prácticamente idéntico al XCOM original. En todo. Incluso en los Rage que te entran. ¿No? Y... Como es un juego táctico. Que de por sí... Está basado en... En un Wargame que hubo en la época. Y a la vez. Ha dado... A la vida. ¿No? Su sistema de juego. A Wargames más modernos. ¿Vale? Pues lo voy a traer al canal. Os lo voy a traer. Para que conozcáis así. En el universo de XCOM. Y podamos... Eh... Podáis disfrutar de... De mi sufrimiento. Jugando un juego. Que es bastante... Bastante... Eh... Cabroncete. Bueno. A ver. ¿Qué nos dice? ¿Qué obertura? Pues recuerda seguir usando... Sí. Pero ya los estoy usando. Tío. Que mierda los tutoriales de estos de mierda. Que no me interesan los tutoriales. Bueno. A ver. Eh... Están muy lejos. No... No voy a perder. Como es sobrevivir. Como es sobrevivir. Ahora. Eh... Quedaos por aquí. Este para acá. Este para acá. Este para acá. Y... Terminamos turno. Y deberían haber puesto lo del turno. Bueno. Pero... No es cuando sea. Oye. El otro va a llegar. Pero ese no llegó. Pero bueno. Tenemos este aquí. Para guardar a melee. Al devastador. Con volter. Pesado. Ahí acaba de caer. Otro tiranido. Ahí cae otro. Mientras no me... No me traigan... Eh... Ormogantes. Porque... Son estos mismos. Pero con la configuración para disparar. No va a haber problema. Vamos a poner... Movimiento rápido en la IA. Si no. Nos aburrimos aquí esperando. El juego. Según vaya avanzando. Se va a ir complicando bastante. Por lo que leí. Así que bueno. Vamos a ver que los encontramos. Este juego. Este tipo de juegos. Me encantan. De hecho. Por eso me gusta tanto. Shadow War. Armageddon y Morhaim. Porque son... Son similares. O sea. Es... Es esto. Bueno. Regrupa la zona de evacuación. Vale. Eh... Vente para acá. Este ya está. La zona de evacuación. Tú puedes disparar. Vete a este. Y podremos moverte para acá. En realidad. Muévete para acá. Este llega. No me va a llegar. Qué putada. Bueno. Tú sí llegas. Así que vente para acá. Vente tú para acá. No me van a llegar más. Este no llega. Este podría llegar. Llegarme. Y... No le llego. Qué lástima. Bueno. Bueno pues... Ahí lo voy a dejar. Voy a finalizar el turno. Los turnos como vemos avanzan. Sencillamente era sobrevivir cinco turnos. Porque supongo van a empezar... Esto va a ser un non-stop. Van a sacar... Tiráneidos y tiráneidos. Tiráneidos. Hay que intentar controlar la plaga tiranida. Para que no te salga más. Está diseñada... Eh... Para amargar un poco al jugador. Bueno pues... Son de evacuación lista. Ahora que tenemos que hacer. Victoria. Bueno pues ya está. Evacúan... De manera... Eh... Mágica. Y misteriosa. Bueno pues han sacado bastante experiencia. Mil... Mínimo por cada uno. Está bastante bien. Tenemos a... Magnus. Regulus. Zorgir. Y... Quintas. Tres de los marines... De los ultramarines. Eh... Y uno de los lobos espaciales. Hemos recibido... Hacha de poder. Vale. Se lo pondremos al... Al que tiene la espada sierra. La verdad es que... Las pantallas de carga... Tardan... Tardan lo suyo en cargar. Ya está. Bueno... Pues... La misión ya está terminada. Entonces ahora desde aquí. Desde el menú principal. Es donde... Eh... Gestionamos el tema de nuestras unidades. Tenemos cañón de plasma. Ya... Vale. El cañón de plasma no lo he querido usar. No me gustó mucho como funcionaba. Para matar... Termagantes y hormogantes. La verdad es que no merece mucho la pena. Este es el que va con la espada sierra. Vamos a cambiársela. Vamos a ponerle el hacha de poder. Sí. Equiparla. Listo. Bueno pues... Esto es... Eh... Warformer con el candi... Warhammer 40.000. Death Watch. Tyrannic Invasion. Vale. Invasión tiranida. Y vamos a ir trayendo pues más capitulitos. Vale. Una partida por... Por capítulo. Por episodio de... De esto. Hasta que terminemos la campaña. Porque realmente ya no tendrá nada más. Ese juego solo tiene la campaña. Y se acabó. No tiene ni siquiera un modo escaramuza. Vale. Es la... Es la putada. Pero bueno. Quien sabe si más adelante saquen alguna nueva versión de este juego. Y lo dicho. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Suscribiros si no lo estáis. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Vale. Tenéis en la descripción. Y al final del vídeo las direcciones o como localizarnos. Y lo dicho. Como siempre. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.